...una gran cantidad de recursos para que esta ciudad recupere lo que ha perdido durante los últimos 12 años. Yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer. Respecto a lo de la privatización de penas, yo nunca hablo de privatización de penas. Yo hablo de la lectura, la inversión privada en el ramo energético. Llámese petróleos, llámese liquidación de electricidad, llámese energías limpias. Lo que no podemos seguir es con un monopolio del Estado en materia de petróleos. Tenemos que, creo que es válido todavía, la estructura que tiene Petróleos Mexicanos de distribución, la estructura que tiene Petróleos Mexicanos de explotación del petróleo, pero que se tiene que abrir a otras cosas. Yo les pongo un ejemplo. Si el derrame petrolero que hubo en el Golfo hubiese sido propiedad de Petróleos Mexicanos, hubiésemos tenido que vender el país para... ...para ver daños. ...y lo ocasionó la quiebra de los petróleos. Digo, ustedes, como mexicanos, se sienten capaces de poner en riesgo a nuestro país o dejar de ir a la oportunidad de explorar en aguas de petróleos. Yo creo que ese es el dilema. ¿Por qué no dar la oportunidad a la explotación y a la perforación y a todo? ¿Por qué no dar la oportunidad a la generación de energías limpias? ¿Por qué tenemos que seguir con ese tipo de monopolios del Estado que yo les llamo, que son los que tienen atado al sector energético de nuestro país en ineficiencia? Con todo el reconocimiento que ya hice anteriormente de los empleados y de la Comisión Federal de Electricidad como empresa distribuidora y como empresa conservadora, pero como generadora, pues es totalmente ineficiente. Entonces, ahí que necesitamos que ella haya una apertura hacia la generación y que la fortaleza que tiene hoy la Comisión Federal de Electricidad es en la distribución y en la administración de la energía, pues lo sigue conservando. Y la otra pregunta era de seguridad. El gran problema de México, el gran problema de estos últimos años, el problema de seguridad en Celaya, debe de tenerse como un problema estructural donde hay muchas aristas pendientes. Aquí hay preguntas que posible que nos tenemos que hacer los celayenses. Es el mando único municipal la solución para la inseguridad en Celaya. Es la vía de la coordinación. Las policías municipales deben dejar de ser preventivas. Y yo, en este cuestionamiento, yo diría, desde mi punto de vista, sí. Las policías preventivas deben dejar de ser preventivas. Las policías municipales deben tener ya otros instrumentos y otras líneas de acción. Y tiene que haber una coordinación mayor con las policías estatales y con las policías federales. Pero también debe haber una formalidad en los negocios. Porque los señores que roban al té, no se roban el grano para comérselo. Eso era en 1900. ¿Sí? ¿Oye, eso te lo dirán? En 1910, sí, había mucha hambre en este país. Entonces no solamente se robaban el maíz, sino que se robaban las gallinas, se robaban lo que había. ¿Por qué? Porque la gente tenía hambre. Estas gentes se roban el grano para venderse. Y se lo venden a una jefa. Y el criminal es el que lo compra. Y todos sabemos quién es. Lo que no existe es una estructura jurídica para penalizar la compra y el robado. Y entonces entramos con que el que roba los traídos es el que se roba los cobres de los medios de Cumapa. Y todo este tipo de cosas. Pues es la informalidad. Volvemos otra vez. Orden y formalidad son palabras homónimas. La señora alcaldesa en su campaña hablaba de orden. Era uno de sus símbolos de campaña. Ojalá que siga forzando esa palabra y siga haciendo, impulsando acciones que permitan el ordenamiento. Y que recibe el apoyo de las autoridades fiscales, de las autoridades federales, de las autoridades estatales, para combatir esa obligación. Por otro lado, la participación de la ciudadanía. Creo que tenemos... Tenemos... Es una realidad que el índice de robo a casa habitación ha bajado. Pero ha bajado por las acciones que prendió la sociedad. No porque la policía sea más buena. Sino porque la ciudadanía ha emprendido acciones en conjunto que le empiezan a dar resultado. Y que empiezan a amedrentar. Otra cosa importantísima en Celaya. Hay una gran cantidad de casas habitación abandonadas. Que se convierte en el refugio de los delincuentes. Y seguimos apoyando. Y apoyando y apoyando. A que se construya más vivienda. Yo creo que sí. Qué bueno que haya más vivienda. Y que todos los mexicanos, que todos los celayenses tengan una vivienda vivienda. Pero no valdría la pena invertir. Y esto no es una responsabilidad solamente del municipio. Sino de todos los ciudadanos. En rehabilitar. Volver a dar seguridad a esas colonias. Que hoy la gente se ha salido por la inseguridad. No porque las rentas estén caras. No porque las casas estén caras. Sino por la inseguridad. Porque la delincuencia ha tomado posesión de esas colonias. Entonces, en esas colonias, algo hay que hacer para repobrar la seguridad. Y que eso ya no se convierta en un hilo de delincuentes como lo es actualmente. Bueno, nada más. Es un comentario similar a lo que acaba de decir don Javier Osadiega. Dice Jaime Cano. Creo que deberíamos tomar como ejemplo lo que hizo Brasil. Con la frente a la explotación de pozos petroleros a gran profundidad. Ya que hizo una alianza con una empresa privada. Y hoy Brasil, bueno, pues es una potencia mundial. La introducción de la privatización. No todas. Pero no debemos de concluir con la privatización. Yo te pediría que pienses muy bien porque privatizar petróleos mexicanos es algo que yo totalmente no estaría de acuerdo. Lo que sí no puede seguir siendo es un monopolio. O sea, el petróleo es de todos los mexicanos. Y nosotros como nación debemos de cuidar que se permita la explotación. Que el petróleo se venda a petróleo mexicano. Que el Estado mexicano reciba una contribución sustancial en la explotación de los bienes de la nación. Como se hace en todas partes del mundo. Como se hace en Brasil, doctor Brasil. Lo que es una empresa del Estado. No es una empresa privada. Pero tiene alianzas. Y tiene negocios con la iniciativa privada. Y además tiene un régimen fiscal autónomo como cualquier otra empresa. No un régimen especial. Nosotros cada año tenemos que discutir. Y este año una vez más lo vamos a discutir. El régimen fiscal de Pérez. ¿Por qué? Porque Pérez para mí. Lo que debería decir por cada barril de petróleo. Tu contribución es eso. Y ya los derivados del petróleo tienen un impuesto normal. No, pues la gasolina tiene un impuesto a la carretera.